Con el pucho de la vida Vieja calle de mi bar, donde daba el primer paso Vuelvo a vos, gastaba el mazo en inútil barajar Con una llaga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos Que se rompió en un abrazo, que me diera la verdad Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compara, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para que es igual se vive Y además corres el riesgo que te bautiza en jir La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante y el desengaño mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso Y aquel el que está más alto es igual a los demás Por eso no he de extrañarte si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo, con quien no debo pasar Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compara, sé del beso que se da Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe, uno se debe reír No pensar ni equivocado, para que es igual se vive Y además corres el riesgo que te bautiza Egipto